Tenemos luz verde, os vais a la zona de guerra Coged el equipo y los paracaídas Permiso para atacar a amenazas Mucho cuidado ahí abajo Ay Joder, tío Tío Aquí tiene un ataque aéreo Claro Ya, ya, yo voy contigo Voy a tirar un radar portátil aquí No tenemos a nadie No veo lo buenos que son los cascos de 12 euros, vale Son buenísimos Tela No tenemos a nadie Gracias por ver el video. 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 Ya. Oye, gozabe no me copo la máscara. Yo que sabía. Están allí, están allí. Y aquí están cayendo en lo alto. Y aquí... Te cuida que nos puede ver de amarillo, ¿eh? Y aquí... Y aquí... Y aquí... Y aquí... Vamos a intentar lo mejor la están campeando también. Y aquí... Y aquí... Y ahí me gusta, ahí me gusta. Y aquí... Y aquí... Después voy a cambiar también el muñeco para jugar ranker. Este muñeco se va al lejos. Hay gente por aquí... ¿En serio? Y aquí... 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 Estoy escuchando pasos, ¿eh? Aquí están campeando, ¿vale? Ha pasado por la ventana. ¡Eh! ¡Feliz! 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 ¡Aquí! 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 ¡Buena! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡A ver! ¡Para este modo de juego que pone Clay Mutuamente! ¡A dónde, a dónde! ¡No! ¡Otro! ¡Ay! ¡El amigo! ¡Ahora me dice las de esos! ¡Las ventajas! ¡Las tengo fatal! ¡Ya la ve! ¡Sí! ¡Qué bonito debe! ¡Ve! 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 Bueno, pues dímelo un momentito Aquí sí te puede cambiar Predigitación Pazo ligero a Diso ¿Cuáles son los otros dos? ¿Los dos del final? ¿Por qué no me sale El de templado, tío? No me sale ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ahora sí, ahora Predigitación Pazo ligero Templado El de alerta máxima Ahora, ahora ¡Qué mal va esto! Yo la que estoy probando Las MR9 esta Que dice que la de MP5 Va bien Aquí, ¿cómo hago Para buscar algún español? Me voy a quitar la skin esta, pare Para este modo no vale También me lo he quitado yo Y yo estaba al lado tuya Y el mapa en verdad Te condiciona eso Está pegado ¡Vamos a ver! ¡Hey! Aplatao uno, llegué yo la otra vez Va de Bronce uno A plata tres pasa Y de plata uno Pasa a oro tres Vamos a hacer ahora La anterior B Ya no sé ¡Qué barbaridad! Estaba bien Vamos a hacer ahora Vamos a hacer diye ¡Qué barbaridad! Usted Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Agua. Voy. Yo no sé qué pasa, eh. Voy. Voy. ' No vea. ¿no paya? Y ahora ya no pare? Bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. De loco, padre. Gracias. 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 Mali 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 Farta uno para la sala Si ¿Está bien? ¿Ya, mi? Al menos juega por algo, tío No creo que hay Tenemos luz verde, os vais a la zona de guerra Escoge el equipo y los paracaídas Habrá mucha actividad enemiga Y contacto inmediato y frecuente Zonas finales del mapa, ¿no? El de nuestro equipo no vale, ¿cuál? ¿Hay gente? No sé, este está jugando arranque raseando No está más gara este Pero no sabe que te penalizan Por morir Aquí tiene una Ram 9 Hijo de puta ¿Para qué gana? Viene por aquí, Feli Hijo de puta Ahora te lo he dicho que es malo Es malo, malo Es malísimo, es malísimo Hei Ni habla ni Tío de puta Y encima es malo Yo creo que no hay ni español Ni siquiera Buenas armas en rank Que visa Vamos, voy para allá Sí, la escopeta que marca Oh, voy a la escopeta que hay No, no, no. No, no, no. Y no han visto solo de aquí. Hay que irse de aquí, Juan. Ahí está. ¿Cómo ha subido? Ah, vale. ¿Están aquí? ¿Una bala está? Otro ataque de la antiravilla. Eh, tenemos gente. Ya, ¿qué yo? Si yo estaba aquí, escondido. Ah, que hay un noto aquí. Kiley, I'm destroying your pizza. Y mira que estaba al lado tuyo, Guillo. ¿Qué te has matado? ¿Qué te has matado? ¿Qué tal vamos a entrar? ¿En verde o qué? ¿Qué tal vamos a entrar? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal vamos a entrar? ¿Qué tal vamos a entrar? ¿Qué tal vamos a entrar? No. Vaya puta mierda de pulejón, tío. ¿Qué tal vamos a entrar? 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal vamos a entrar? ¿Qué tal? ¿Qué tal vamos a entrar? 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 ... jesús tampoco habla no era más los de anterior ha dado la partida el cabrón y la burleyón que cogí del suelo fatal monta fatal oh tía no 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 ni En esta casa hay gente en azul. Se están tirando aquí, Feli. Y es ahí, total. Mala. Y la abrúen. Mira, ha batido uno. Mira, me ha dado la baja. Mira, me ha dado la baja, me ha dado la baja. Y está el tezón malo. Es que con este arma no hay problema. Es un viejo malo. No sé, es que con esta mierda me da miedo. ¿Es que con esta mierda me da miedo? ¡Vamos con una mina! ¡Vamos con una mina! ¡Vamos con una mina! ¡Vamos! 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 joder y tarda y pues más mal vale y 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 que guay con las dos ran que cabrón que ese pájaro esté listo en tres minutos transmitir coordenadas nos han dado luz verde os llevamos al frente de batalla coged el equipo y los paracaídas las reglas son sencillas disparad a todas las amenazas y 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 hostia 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 no me ha dado tiempo va a dar tiempo a ti felix y y y y y y y y joder 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 paso a ver tiro un mortero antes o joder 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 Para revivir el lío de puta Enfrente tenemos gente también Ya aquí campeando en amarillo Está en amarillo campeando ¡Otien! ¡Frente! ¡Van! ¡Hey! No sé, no he podido seguirte Tengo gente conmigo ¡Fu! Esto está plagado ¡Hey! Esto está plagado Aquí hay que irse, Juan ¡Fu! Esto está plagado 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 me sigue en el guan nada de ello me no ah 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 Ahí está el cal, ¿no? Ahí está el cal. Este es más fuerte, cara. Este es más fuerte. ¿Te escuchas? ¿Cómo va? Sí, sí, te escucho. No. ¡Ostia, cómo reparte! Sí, sí, este era friki. Ya, me han visto. Son friki, Juan. Son friki, son friki. Él sabe que este no se ha que está jugando. No. Son friki, ¿verdad? ¡En serio! Son friki, son friki. Son friki, son friki. Son friki. Son friki, son friki. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?